Yo represento al que se inventó la partícula, la molécula, la clavícula, la vesícula Venció a Drácula, me matricula y estipula, me conoce desde el pelo hasta la cutícula De los dedos, de los pies, amén, amén, murió por mí en una cruz, amén, amén Me reveló que no es verdad lo que tú dices de tener 10 novias pretty Y que la cicatriz que tiene en la barriga no fue de una pendeja en New York City Eso fue de tu operación de apendicitis Y que usted ni siquiera viajó a Florida a ver a mentir Pero con fe creo que ya usted no tiene que mentir Que se va a convertir, invertir, intervenir, persistir y va a sentir La fe, que ve lo que no es como si fuera Fe, que ve lo que no es como si fuera Fe, que ve lo que no es como si fuera Treclavo, una corona y una cruz de madera La fe, que ve lo que no es como si fuera Fe, que ve lo que no es como si fuera Fe, que ve lo que no es como si fuera Treclavo, una corona y una cruz de madera Pudiera decirte que tengo más gancho que un lonely Que tengo más gancho que lo que hay en un barco pirata Pudiera decirte que tengo más gancho que una fábrica de prótesis Prefiero decirte que la fe es chupo de barata Que la fe al ladrón le robó el corazón Y que la fe al adicto inyectó de amor Su sangre compró el amor de la prostituta Emborrachó de perdón al alcohólico y ahora es un recluta Ante la imposibilidad vio una posibilidad Me dio la compatibilidad Ante mi incompatibilidad cambió mi incredulidad Me dio la habilidad La fe cambia todo y sin miedo digo gloria a Jehová Amén La fe es sólida, la fe es inconmovible Estura En vano En la tabla periódica al hierro se le llama fe Duro como el acero La fe es nuestro compaje en el desierto Tokia La fe es el cuchillo que hiere de muerte la oscuridad Dirige La fe A lo oscuro La fe es lo que tuvo Jesucristo en ti cuando ni don tú creías en ti mismo Eso es fe Eso es lo que yo tengo mi maestro Eso es fe La fe es lo que no es como si fuera fe La fe es lo que no es como si fuera fe Que es lo que no es como si fuera fe Treclavo una corona y una cruz de madera Este, eso es todo Muchas gracias Azúcar, junto a quien? Junto a Blaster Representando a Jesucristo nuestro master Hacemos de esta manera Cuatro elementos para darle la gloria Recuerda, son cuatro A quien se la merece Este, cristianita Aquí lo único que nos importa Es que tú entiendas Que la fe es inconmovible Gracias